Yo soy Largo, estoy viendo el video de esta semana. Comenzamos. Imperfecta, somos Monster High. Vamos a empezar a ver la película y luego les invito a regresar a este video para que sepan lo que a mí me pareció lo que viene siendo la película. Así que sin más que decir, empecemos. ¿Qué tengo que hacer? ¿Solo comienzo a hablar? ¿Probando? ¿Probando? La película tenía muy altas expectativas y para mí fueron cumplidas. Porque iniciamos la película normalmente con lo que viene siendo la feria, algo que ya conocíamos. Todo tranquilo, Alice de diseñadora. Nos llevó a pensar que realmente los narradores tuvieran una hija, la verdad. De hecho, la hija es como que protagonista al respecto, obviamente, como narradora. Porque tienen mucha participación los narradores, pero la hija tiene mucho más participación. Este rollo de encontrarnos, empezar a ver poco a poco, adentrarnos en lo que viene siendo Wonderland, conocer a Alistair. Conocemos a la reina de corazón. Es cosa que Monster High, conocer a los padres ha sido muy, pero muy escaso. Es muy poco tocado relativamente. Y con Ever After High vemos que no es el caso. Esa película está cargada con la mayoría de lo que vienen siendo los padres de nuestros personajes. O sea, ya le están dando un poco más de forma. Iniciando, vamos a dividir esta review en varios pedacitos. Donde voy a empezar a decir. Primero, pues obviamente, la fiesta. Lo que viene siendo el baile de coordinación. Vemos a todos que estén disfrutando. Vemos un alto contenido de personajes. El hecho de que nos hayan metido personajes nuevos, sacados a muñeca, con personajes que ya teníamos y aún no los han sacado, permite que la película sea aún más fluida. Porque no vemos a los mismos personajes principales o los primordiales como que de fondo y luego los vemos primordiales. Tenemos a varios personajes que han sido sacados a boivisorios oficiales, que han sido personajes de fondo. Vemos a las primastras, vemos a Helga y a Chrome, vemos a Hopper, etc., etc. A Darling, entonces están regados por todos lados. No tienen un protagonismo principal, pero les permite a la película fluir de esta manera. También, con respecto a la película, ¿cómo vamos avanzando? Bueno, se supone que Kitty extraviesa, quiere hacer muchas travesuras. Admira mucho a su madre, pero su madre no está muy conforme con el trabajo que está haciendo en su vida. Entonces, ella decide cambiar el libro del destino, puesto que Alistair y Booney lo encuentran y deciden llevárselo a Ever Afterthought. Ella cambia el libro del destino para que pueda provocar el caos, como ellas dicen. Este libro, ¿qué es lo que provoca? Que todos actúen en sus versiones contrarias. Aquí, la verdad, no es que tanto como que sus versiones contrarias, pero como que se me hace que te saca este lado oscuro o este lado que no siempre mostramos. Obviamente, vemos cómo van cambiando los personajes drásticamente, o sea, los que fueron influenciados por el hechizo. Pero es como que una personalidad que no queremos afrontar o que tenemos oculta dentro, que no queremos sacar a la luz. Y este hechizo lo que hace es como que hacer que esto que queremos ocultar sea más resaltado. Bueno, eso es lo que viene siendo mi opinión, porque en sí el hechizo lo que te explica es que tú actúas de tu forma contraria. Pero yo sigo insistiendo que es lo que tú realmente quieres ocultar o una parte que a lo mejor de ti no te gusta, de tu personalidad. Bien. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, llegan, este, Alistar y Booney llegan allá. Me encantó, me mató de risa. O sea, es los celos de cada pareja. O sea, son demasiado celosos. Realmente no son novios oficiales, porque no hay una pareja en sí oficial. Pero obviamente se nota la química romántica entre estos dos. Se gustan los dos, se protegen estos dos. Entonces obviamente son como que una pareja, pero ellos no lo quieren confirmar, por así decirlo. Esos dos personajes son sumamente graciosos. Y cuando están con el resto de los personajes de Wonderland, se vuelven aún más graciosos. Realmente la gran parte del protagonismo que ellos tienen es un protagonismo serio, que a la vez lo nestran con muchos toques de comedia. Supongo que por el estilo wonderlandiano que ellos tienen. Pero la verdad son sumamente graciosos. Díganme, ¿cómo no se van a reír con esta escena? Espada, varita mágica, habichuelas inútiles. Avena, un aparato dental. Escuchen, ni siquiera sé qué es esto. Oigan, chicas, ¡lo tengo! Debemos sacar el libro de los terrenos de la feria para revertir el hechizo antes de que sea tarde. Esos personajes poco a poco van a lo que viene siendo descubrir sobre el hechizo. Intentan derrotar a la madre de Kitty. Y obviamente Kitty, utilizando su astucia, logra derrotar a lo que viene siendo su madre. O sea, los reto un juego de ajedrez donde los cinco wonderlandianos tienen que intentar superar este juego. Sin embargo, Kitty, con su astucia, logra superarlo a lo que viene siendo su madre. Y con eso su madre le dice cómo revertir el hechizo. Con respecto al hechizo, vemos, pues, por ejemplo, los cambios de Apple, de que se volvió malvada, de Darling, que se volvió cobarde, Ashley, que se volvió descuidada, sucia. Hunter, yo entendí que se volvió malo. O sea, era muy apegado a la naturaleza y ahorita se volvió como que desajenado a ella. Y la verdad, Apple, en esta faceta malvada, Apple es uno de los personajes que menos me ha encantado de brasterar. Luego explicaré mis razones, si no, haré más largo este video. Pero en esta película donde ella se transforma en la villana, porque relativamente, no solo que se vuelve mala, de que es la mala como que de la escuela, se vuelve literalmente mala y perversa. Y gracias a ella, casi, casi, el mundo donde ellos viven pierde toda la magia. Y si no hubiera sido por los gondarlandianos, no lo hubieran, o sea, relativamente, Everaster High quedaría en el olvido. Porque ni siquiera Raven y las otras que tenían el protagonismo pudieron, este, evitarlo. Apple se vuelve a malvada, crea un plan para destruir la magia, tapa el pozo de los deseos, y en ese momento empieza a perder alegría, intensidad, y se iban a perder completamente todos en Everaster High. En este es donde entra el siguiente pedazo de la review, en donde vemos a Raven con una faceta de protagonismo y como que pseudo heroína. ¿Por qué? Porque ella descubre que Apple es mala, pero pues como Apple es la linda de la escuela, no le van a creer que es mala. Entonces, Holly se dice, si se dan cuenta de esto, y deciden seguirla y averiguar lo que sucede. Una vez que Apple tapa el pozo de los deseos, Raven trata de convencerla, la sigue, pero obviamente no hace lo más posible, y terminan por ambos sucumbir en lo que viene siendo el hechizo. Solo por los gondarlandianos, que por lo que podemos ver, ellos son inmunes a este hechizo donde pierden la alegría. Ellos logran superar nuevamente, como ya dije, logran derrotar a la madre de Kitty, revierten el hechizo, pero el hechizo al revés, y una vez que ya todos vuelven a sus personalidades normales, gracias al troll, ellos logran sacar el corcho, y todo regresa a la normalidad. Aparentemente vemos que Alistar y Boonies van a quedar por un tiempo en Ever After High, porque a lo mejor no se les permite regresar. No se les permite regresar, entonces por lo consiguiente deciden quedarse a disfrutar de la feria de primavera. Ahora pasaré a qué no me gustó y qué me gustó de la película. Realmente son muy pocas cosas lo que no me gustó de la película. Lo que no me gustó fue de que ya sentía que algunas cosas ya las había visto. Creo que fue por el exceso de miniclips que nos estuvieron mostrando relativamente a lo largo de la película. Esos miniclips lo que hicieron fue picarnos para ver la película, desear ver la película, pero relativamente cuando vi como ocho o nueve que prácticamente me estaban mostrando la película en miniclips, y le empecé a ver la película, me empezó a decir, o sea, había partes que decía esto ya lo vi y me quiero adelantar la película, partes que no había visto, pero si lo hago voy a perder la trama. Entonces llega un punto donde tanto miniclip que yo ya había visto me hacía como que un poco pesada ver nuevamente estas escenas. Me sentía como que ya había visto la película. Otra de las cosas que no me gustó y si tengo un poco de crítica fue el hecho de que solo duraba cuarenta y seis minutos. O sea, prácticamente duró lo mismo que Trodakorny. Y yo, o sea, decían película, mínimo iba a durar hora y media, como más o menos como las de Monster. Entonces dije, pues va a tener un poco más duración. Y cuando veo que solo dura cuarenta y cinco minutos, pues entonces Trodakorny puede considerarse la primera película de Ever After High, y Spring is Brown sería la segunda película de Ever After High. Otra cosa que no me gustó es el hecho de que empezó con una trama muy, bastante Dalai, o sea, como una película, y el final nuevamente ha correteado. Lo mismo que pasó con Trodakorny, en el final lo hicieron muy largo, o sea, muy rápido. Este, la batalla, yo esperaba cuando vi la batalla en los clips de Kitty versus su madre, esperaba una batalla más épica, más larga, y fue la batalla muy rápido. O sea, solo perdieron Lizzie y Bunny, y luego Kitty se teletransporta con su madre, y listo, ya ganó el juego. Entonces, yo creo que pudo haberse un poco más largo, un poco con más astucia, no lo sé. Yo sí esperaba un poco más ser largo de todo esto. Ahora, ¿qué fue lo que me gustó de la película? Fueron muchas cosas. Que nos introdujeron a Wonderland, como ya dije, de Liz en el Precio de Nueve Vidas, yo quedé fascinado. O sea, la película era prácticamente Wonderland, 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 y yo la verdad no me molestaría volverla a ver en este aspecto, porque teníamos un enorme protagonismo de los personajes de Wonderland. Esa es la siguiente cosa que me gustó. Darle protagonismo a Raven, porque a Raven siempre la han considerado mala, a pesar de que ella ha demostrado que sus intenciones no son malas. Y en esta película tuvo la oportunidad de demostrar que si hubiera querido destruir la escuela, hubiera simplemente hecho la vista gorda, y no hubiera hecho nada para evitarlo. Pero sin embargo ahí demostró que realmente no quiere seguir el camino malvado de su madre. Eso fue como que para darle un nuevo giro, una nueva perspectiva a Raven. Y también el protagonismo que le dieron a Wonderland. Empezó Raven, tenía el protagonismo, luego lo perdió y se lo cedió a los Wonderlandianos. Eso también me gustó. Que no siempre son los mismos personajes, y le dieron protagonismo a personajes que tenían como que secundarios. Pudimos conocer un poco más al respecto de todos ellos. También me gustó el hecho de que conocimos a los padres. Conocimos a la madre de Kitty, conocimos al padre de Lizzie, y conocimos a la madre de Lizzie. Algo que sí me parece muy... Un poco de crítica es que se basaron, para la Reina del Corazón se basaron mucho a lo que viene siendo la versión de Tim Burton. O sea, yo la vi y me parecía que era la versión de Tim Burton, pero en 2D. Entonces eso como que no me pareció mucho, pero pues en fin, que se le va a hacer. Lo que sí me gustó mucho es el visual que tenía la Reina, bastante creativo. Solo que la cara sí me ha recordado mucho a la cara de la Reina del Corazón, este Tim Burton. Eso fue todo la review que tengo al respecto sobre esta película. La verdad me quedé muy contento. Hubiera esperado que sea un poco más largo, ya lo dije, pero bueno, ¿qué se va a hacer? Esperamos que Way2Wondola nos sorprenda como nos sorprendió un Sprint Most Pro. Bien, yo aquí cierro el video de review de mi opinión sobre Sprint Most Pro. Si les gustó el video, pulgarcito arriba. Recuerden, mi nombre es Lifer. Suscriban, compártan el video, suscríbanse al canal. Déjenme sus comentarios, ¿qué opinaron? ¿Qué les gustó? ¿Qué no les gustó los Sprint Most Pro? Yo los contestaré. Y yo los veo en el video especial de San Valentín del canal. Hasta la próxima. ¿Y ahora qué? ¿Tan solo fue todo?